Santiago Krill Miranda dejó este lunes su aspiración a la candidatura presidencial, la cual ha buscado desde 2006. La de ayer fue la cuarta ocasión en la que el panista se vio rebasado y quizás sea su última oportunidad para buscar la presidencia de México. El panismo presionó a Santiago Krill para declinar en favor de Xochitl Galvez, quien aseguró a la prensa que había un trato entre ambos para ver quién crecía más y así respaldar al puntero. El exhorto funcionó y Santiago Krill se vio obligado a apoyar a la senadora para la candidatura del Frente Amplio por México. Ayer anunció que daba todo su respaldo a Xochitl Galvez, la favorita del panismo, a quien llamó su amiga y su aliada política. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples. Krill Miranda buscó por primera vez la candidatura presidencial en 2006, en su mejor momento político y aun cuando contaba con el respaldo del entonces presidente Vicente Fox, perdió contra Felipe Calderón. Seis años después, Krill Miranda fue por su segundo intento y quedó relegado al último lugar. En la antesala de 2018 también lo intentó, pero ni siquiera figuró. Ayer fue su última vez.